¿Qué tal a todos? Soy Mitode y voy a hacerles otra batalla comentada por el Medieval 2, Total War. Estoy jugando aquí en los Graduate Flatlands y en esta ocasión me estoy enfrentando al ejército de Polonia. Yo estoy utilizando los ingleses otra vez. Aquí como ven, empezando la batalla desde luego luego, me centré contra el ejército enemigo. Vamos a ver mis tropas rápidamente. Hasta adelante traigo a dos unidades de Geoman Archers. Aquí hasta adelante traigo Peasants, que son los campesinos. Simplemente los traje para que absorban el fuego de lo que él trae. De sus unidades de misil. Mi caballería son cuatro caballeros hospitalarios. Entre ellos está mi general. Y mi línea de infantería son cuatro Armored Swordmen. Y Desmounted English Knights. Traigo dos unidades de ellos hasta mi retaguardia. Ahí con sus mortales picos, hacen un daño increíble. Y mi estrategia como ven aquí funcionó. Está gastando sus flechas en mis Peasants. Y estoy salvando a mis Geoman Archers, que son muchísimo más valiosos. Así que aquí ya trae a su infantería pesada. Que son Dismounted Polish Knights. Trae tres unidades de ellos en el frente. Y su fuerza de... Su fuerza de arqueros son... Ahora eso son cuatro unidades de Dismounted Lithuanian Cavalry. Son arqueros. Aquí los pueden ver. Con un escudo bastante peculiar. Ahí están disparándome. Vi que su fuerza de caballería no era muy... No era una amenaza al principio. Así que aproveché a hacer la carga. El secreto del Medieval 2... Son las cargas de caballería. Pero hay que saberlas hacer. Así que aquí les voy a mostrar cómo se hace una carga de caballería efectiva. Y lo efectiva que puede ser. Así que ahí ven inmediatamente... Cómo empiezan a caer... Todos. Ya está huyendo aquí el primer grupo. Ya está huyendo aquí el segundo. Aquí en medio. Y el tercero ahí va. En menos de 10 segundos termine con toda su línea de infantería. Sus tropas de elite, como pueden ver aquí... Completamente despedazados. Todo el secreto está en hacer una carga bien hecha. Es un poco difícil porque los caballeros... A veces es difícil formarlos bien. Y tienen que... Tienen que estar bien formados de frente al enemigo. Ir corriendo. No girar. Que nada les estorbe en el camino. Es un poco difícil hacer una carga efectiva. Pero... Pero ya vieron que... Que pueden ser mortales. Aquí ven como... Aquí pueden ver que la suya no fue tan efectiva. Porque lo llegué a frenar aquí. Entonces no, no les sirve mucho su carga. Aquí vino a cargar con sus... Polished Guards. Que son sus... Tropas más pesadas. Es caballería muy pesada. Pero afortunadamente cometió el error de meterlos contra mis... Dismounted English Knights. Cuyo ataque es altísimo. Cortan a la caballería. Como mantequilla. Siempre lo he dicho. En cualquier momento va a perder esa unidad. Acá en mi flanco izquierdo. Me estoy enfrentando a sus Merchant Cavalry. Y tengo a mi infantería aquí atrás. En caso de que la vaya a necesitar. El problema de estas unidades es que son muy vulnerables al fuego. Tienen un gran ataque. Pero su defensa es... Es bastante mediocre. Así que... Sus arqueros me pueden hacer daño. Y de hecho... Él trae demasiados arqueros. Las primeras cuatro unidades que les mostré al principio. Era solo su línea principal. Aquí hay dos unidades más de Crossbow. Tiene una más aquí hasta atrás. Y tiene caballería de misiles. Aquí tiene Ballesteros a caballo. Aquí tiene una unidad. Aquí tiene otra unidad. Y acá tiene una tercera unidad. Más otros Crossbowmen. En su reserva tiene aquí a unos Polish Guards. Que es donde me imagino está su general. Y aquí Polish Nobles. Que también son Ballesteros a caballo. Así que son muchísimos arqueros a los que me enfrento. Y la verdad no traigo un ejército diseñado para enfrentar arqueros. Traigo caballería pesada y tropas muy pesadas. Efectivamente ya me deciden de sus mejores unidades. Pero... Pero ahora me tengo que encargar de esos arqueros. Los Crossbowmen no deben ser ningún problema. Mi caballero los puede alcanzar sin problemas. Pero toda esta caballería... Arqueros a caballo pueden ser un gran problema. Así que... Lo que voy a hacer, mi estrategia principalmente, es deshacerme de sus tropas a pie. Es decir, sus Crossbow Militia. Y voy a tratar de proteger lo más que pueda a mis arqueros. Aquí están mis Yeomen. Lo que queda de mis Yeomen. Solo me quedan dos unidades. Y una ya está bastante desgastada. Pero tengo que salvarlos. Tengo que cuidarlos lo más que pueda. Aquí me estoy enfrentando a su Polish Guard. Ahí maté a su general. Efectivamente en esa unidad estaba su general. Así que ahora ya está empezando la batalla del Skirmish. Que es básicamente perseguir a sus arqueros. El problema es que traigo tropas muy pesadas. Y no voy a poder hacerlo muy bien. Así que voy a adelantar un poco. Es una batalla muy larga. Voy a acelerar un poco la repetición. Y como pueden ver estoy en combate cuerpo a cuerpo con sus Polish Guards. Pero en cualquier momento ya... Me desharé de ellos. Entonces ahorita estoy bajo todo su fuego. Aún tengo bastantes tropas de infantería. Pero como pueden ver están cayendo. Y la verdad no hay mucho que pueda hacer. Aquí mis arqueros ya están disparándole. Aquí su Polish Guard. Ya está huyendo. Al igual que su Lithuanian Cavalry. Que es una de sus unidades de misil. Así que hay una buena ventaja para mí. Aquí está una de mis arqueros. Y la otra está acá atrás. Mis German Archers. Lo que queda de ellos. Aquí me deshice de unos Crossbowmen Militia. Con esta poca caballería que me queda. Así que lo que le queda aquí a mi oponente es aquí un Crossbow Militia. Y aquí... Otros Ballesteros a Caballo. Acá en su flanco izquierdo. Le quedan... Dismounted Lithuanian Cavalry. Los arqueros del principio. Y Polish Nobles. Que también son... Son Ballesteros a Caballo. Acá tengo una unidad. No sé qué es. Ah, son más hospitalarios. Que al parecer están persiguiendo igual a sus... Ballesteros a Caballo. Pero son demasiado pesados mis unidades. Es que voy a acelerar esto un poco. Básicamente estoy yo persiguiendo a... O sea, todas sus unidades. Y con las dos que tengo de arqueros... Perdón. Aquí estoy disparándole. Parece que a este se le acabaron los misiles. Así que entró en cuerpo a cuerpo. Y esa batalla es mía, por supuesto. No hay manera de que le gane a mi infantería. Tras de ellos está aquí una unidad de crossbowmen. Que mis caballos deben de... Encargarse de ellos. Mis arqueros ya le están disparando. Ahí va su caballería. Y aquí hizo un gran movimiento. La caballería que estaba escondida hasta allá atrás. Bueno, no estaba escondida. Pero estaba aislada de la batalla. Vino y me hizo un ataque por atrás. Despedazó a mi... A mi grupo pequeño de arqueros. Así que ya solo tengo un grupo. Que tengo que proteger. Con todo lo que tengo. Aquí están. Son los únicos arqueros que me quedan. Son la única resistencia que tengo ante... Ante sus propios arqueros. Así que le sigo disparando. Y aquí intentó cargar. Pero traje a mis... A mis caballos para bloquear ese ataque. Acá estoy persiguiendo a otro grupo. Son los... Los ballesteros a caballo. Y ese tipo de batallas la verdad no me gustan mucho. Detesto que tengan estos finales tan largos. Donde hay que estar persiguiendo caballos y demás. Por eso no me gusta jugar mucho contra este tipo de ejércitos. Ya hice huir ahí a su caballería. Así que ya solo le queda uno. Esto es lo único que le queda. Estos ballesteros. Están ahí huyendo un poco. Siguen disparando. Pero al mismo tiempo corriendo. Así que aquí lo estoy tratando de rodear con todas mis tropas. Mi caballería ya se está moviendo a la izquierda. Voy a traer ahorita a otra a la derecha. Y con mi infantería lo estoy rodeando. Ahí mis arqueros ya le están disparando. Como pueden ver. Así que vio que... Estaba perdido. Así que simplemente cargo... Contra mis Armored Swordmen. Y evidentemente eso no le fue bien. Así que va a ser todo para su ejército. Es una victoria clara para mí. Maté a 786 hombres. Y me quedaron 433. Y mi oponente J-Bay. Que utilizó a los polacos. Mató a 732 hombres. Y le quedaron 289. Buen juego para J-Bay. No soy un gran fan de estas batallas de arqueros. Pero... Pero fue una buena batalla. Así es como se agarra la experiencia. Espero que les haya gustado el video. Gracias. Saludos.